Hoy en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a un ingeniero y emprendedor que después de su paso por The Big Brother, llegó al mundo de los influenciadores para revolucionar este mercado. Desde Buenos Aires, Argentina, con ustedes, Fernando Parada. Experiencias Lanix, hoy con Fernando Parada, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Experiencias Lanix. Hoy vamos a aprender un poco de ingeniería y vamos a aprender un poco de marketing. Ya el invitado ya lo vieron. Fernando Parada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Bien, yo acá desde Monterrey, tú desde por allá de algún lugar cerca de Buenos Aires. Buenísimo. Qué bueno es este tema de la tecnología. No hace tan poco tiempo que nosotros hacíamos estas grabaciones y teníamos un set y en el set hacíamos la grabación y no podíamos, nos programábamos, nos tardábamos como dos horas en prepararnos y empezar esto. Y ahora esto ha estado buenísimo porque la verdad es que tienes oportunidad de conocer a personas, por ejemplo, jamás te hubiese entrevistado a ti hasta la Argentina, ni siquiera hubiera pasado por mi cabeza. Y hoy aquí estamos. Vamos a aprender de bastante ingeniería, aunque las personas no lo crean. Porque tú eres un ingeniero y eso a lo mejor pocas personas lo sabían. Yo no lo sabía, la verdad. Entonces, aquí normalmente platicamos un poquito de qué hay detrás de las fotos bonitas del Instagram, cuál es el esfuerzo que hay que hacer, cómo es que ser influenciador o trabajar o hacer una marca, porque hemos tenido muchos invitados. ¿Qué es lo que hay atrás? Entonces, primeramente, yo quisiera entender un poquito qué hacías antes de que fueras los nombrados influenciadores o creadores de contenido. No sé cuál, cuál prefieran la gente, porque a veces que influenciadores dicen, ah, no, esa palabra ya la voltean a ver un poco medio feo. Entonces dicen creadores de contenido. ¿Qué hay antes de...? Bien. Bueno, como te contaba anteriormente, yo soy ingeniero industrial. Toda la vida trabajé como ingeniero, casi 15 años de mucho tiempo en la industria automotriz, en multinacionales, aquí en Argentina y sobre todo en toda Latinoamérica. Y un momento tuve un quiebre donde patí el tablero, me fui a recorrer un poco el mundo, visité 32 países y cuando regresé a la Argentina me agarró esto de una crisis vocacional, si se quiere, para entender hacia dónde quería ir en mi vida, ¿no? Y entre todas las cosas que surgieron, en esto que uno tiene pasión, porque está bueno, muy bueno encontrar la pasión que uno tiene, surgió la actuación. Entonces a partir de la actuación fue que decidí hacer el casting de Gran Hermano, estuve participando. Pero fíjate, fíjate lo que acabas de hacer. O sea, me acabas de resumir una charla de como 20 minutos, me la acabas de resumir en dos minutos. Tú quieres que te acude todo de vuelta. Sí, no, exacto, pues si no, no hay moraleja aquí para la gente. Ese es el tema, que se quede la aventura así pausada. No es que mucha gente, si llega el momento en que me platicaste, en donde dices, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? No más. Y llegas a la edad en la que te pasó, a los 35 años. Mucha gente dice, a ver, espérame, pues sí, estoy frustrado, pero pues aquí sigo. Porque imagínate, dejar de recibir un salario. No, ¿qué voy a hacer? Entonces, el tener esa vocecita de, oye, yo tengo una pasión, algo que realmente quiero hacer. Y estoy aquí y lo que quiero es que sea viernes. Mucha gente dice, qué padre viajar. Y yo ya estoy fastidiado de viajar. Y luego cuando dices, pero es que no estoy en realidad fastidiado de viajar. Yo quiero viajar. Nada más que no quiero viajar por trabajo. Entonces, ese es el tema que es la carnita para este show. Bien, perfecto. Entonces, voy a hablar con lujo de detalles. Mirá, mis comienzos comienzan en Iowa. Yo de muy chico me fui a vivir a Iowa, a Estados Unidos. Terminé el high school allá. Y eso fue, en el año, te hablo, por el año 96, donde muchos en Argentina, que Argentina no es México, que está pegado a Estados Unidos, tiene mucha más afinidad. Argentina queda realmente lejos de Estados Unidos. Entonces, es un vuelo de casi 10, 12 horas. Y más para llegar a Iowa, que son casi 16, 17 horas. Y todo el mundo acá en Argentina lo criticaba, entre comillas, a mis padres, a mis viejos, vamos a hablar en criollo. ¿Cómo vas a mandar a tu hijo a la sociedad norteamericana que se críe solo? Y mi papá, en el afán este de creer que nosotros progresáramos, que aprendiéramos inglés, sobre todo, y que tuviéramos una apertura de cabeza hacia otras culturas, no solo hizo esto conmigo, sino con mis dos hermanos más chicos. Entonces, esa fue la primera apertura del mundo que tuve yo desde muy chico, de temprana edad. Más allá de algunos viajes ocasionales por vacaciones, esa fue un quiebre, un antes y un después en mi vida que me fortaleció en la adolescencia, que me hizo crecer de forma individual y, además, abrir mucho mi cabeza hacia, che, mirá, hay otras culturas en el mundo, no te quedes solo con lo que vivís en Argentina. Y creo que ese bichito quedó pendiente en mí intrínseco desde esa época. Y después uno se va metiendo, como tú cuentas, en la vorágine profesional, de crecer, de estudiar. Yo tengo un máster, estudié ingeniería, tengo un máster en administración de empresas y también tenía una carrera laboral bastante fructífera durante 12 años, trabajando incluso como gerente regional, viajando mucho por toda Latinoamérica. Pero en su momento también me pasaba esto, de que me agotó el tema de viajar tanto por trabajo. O sea, me pasaba 15 días del mes fuera de mi casa. Te contaba, me levanté un día en Colombia a las 3 de la mañana en un hotel. Al otro día tenía que hacer una presentación a las 7 de la mañana y preguntándome qué iba a hacer de mi vida, porque me sentía que me estaba poniendo viejo, que se me estaba cayendo el pelo, que no tenía ganas de viajar cuando tuviera 70 años, un señor que tenía ganas de viajar ahora. Y volví a Buenos Aires y con todo el amor del alma hablé con mi jefe, lo senté y le digo, mire, tengo muchas ganas de viajar. Era septiembre, recuerdo. Y digo, a partir de diciembre no trabajo más acá. La reacción de tu familia cuando le dijiste, gracias por la maestría, gracias por la carrera, yo quiero hacer otra cosa. Mi papá agarró el título de ingeniero y prendió un asado y hiciste unos chorizos. No, mentira. Mentira, mentira. Pero pasó algo curioso. Es muy curioso que me lo preguntes, porque vengo de una familia bastante estructurada, donde mi padre también es ingeniero, yo heredé toda esa cultura del trabajo, del esfuerzo. Y una persona que tenía 33 años en ese momento y era más propenso, más proclive a estar formando una familia con dos hijos, dos carros, una casa grande, y no a calzarme una mochila e ir a dormir en un hostel en Cambodia por un dólar la noche, ¿me explico? Era como muy disruptivo lo que me estaba pasando. ¿Y qué año era cuando agarraste ese backpack? Fue el año 2013. Durante todo el año 2013. Bueno, es que ¿sabes por qué te pregunto? Porque hay un mundo de un antes y después prácticamente con el acceso a internet. Yo tuve la oportunidad de irme de backpacker en el 2000, 2002 a Europa. Y entonces ahí tenías que decidir, porque no era como que, ah, te mando dinero, ¿no? Era complicado incluso en ese entonces. Y era comer bien, y comer bien en ese entonces era lo equivalente como a 6 euros, o llamar por teléfono a la casa. O sea, esas eran las decisiones. Y era o dormir en un hostel de tipo 10 euros, o dormir en la banca y mañana comer. Y a veces tenías que tomar la decisión de banca del parque, no pasa nada, una noche. Y cuéntame si esas experiencias no forjaron un poco tu vida también. Demasiado, claro. Bien, porque para mí ahí es donde uno crece, crece mentalmente y crece también en saber tomar decisiones, ¿no? De vida, porque cuanto a veces está bueno no tener tanto y no depender de nadie. Bueno, vale la pena mencionar que en Argentina tuvimos, hemos tenido muchas crisis, y en una de las crisis que tocó cuando yo estaba viajando es lo que se denomina el cepo cambiario, que nosotros no podíamos acceder a dólares. Entonces costaba mucho más adquirir el dinero para poder viajar. A veces hasta te bloqueaban las tarjetas de crédito en el exterior para poder retirar dinero. Tenía sus bemoles. Entonces yo también he tenido que tomar decisiones a veces entre, che, me como en un restaurante, o me voy al supermercado y me hago una ensalada y como en el hostel. Eso pasaba muchas veces. Agarras y dices, oye, me compro una baguette, me compro jamón, listo, con esto comí dos o tres días, ya la hice. Sí, son experiencias. Yo ya vivía solo. Yo también por cuestiones de la vida, yo en la universidad, yo vivía solo. Y de ahí en adelante prácticamente, ¿no? Entonces yo ya sabía que era pagar un recibo, yo ya sabía medio ordenarme, pero aún así fue una experiencia que te cambia totalmente. O sea, viajar, idioma, y de nuevo, no existía. Ahorita levantas el teléfono y dices, listo, ¿cómo pido un taxi en japonés? ¿Cómo pido un taxi en japonés? Chao. ¿Tienes las llaves del mundo en tu mano? En ese entonces no. Y eso también te cambia muchísimo. Sí, sí, sí. Quieras o no, las conexiones de Wi-Fi hace siete años atrás no eran tan buenas. Sobre todo, imagínate en el sudeste asiático, en países como Tailandia, Cambodia, Vietnam. La verdad que son países donde la internet no funcionaba tan bien y dependías de internet para poder estar comunicado o poder incluso llegar a una dirección específica, porque a veces comunicarte es muy difícil, sobre todo cuando vas a zonas que no son tan turísticas. Yo estuve en zonas, en zonas que no son tan turísticas. Entonces dependíamos un poco de la tecnología para poder comunicarnos. Recuerdo, hablo en plural porque fuimos dos los que viajamos. Martín es un compañero mío de varios trabajos anteriores y también tenía este bichito siempre de querer viajar y viajar antes de morirnos, ¿no? Como quien dice. No viajar cuando uno es veterano ya con 70 años que te cuesta todo el doble, sino disfrutar de los viajes cuando uno es joven y sin las presiones de lo laboral, ¿no? Porque la verdad que soy un afortunado, y lo debo decir, porque tuve la oportunidad de viajar durante un año sin trabajar. O sea, rebuscándome para gastar menos dinero, pero sin trabajar. Entonces eso me considero una afortunada en ese sentido. Claro. Pero entonces sigues viajando y finalmente llegas a Estados Unidos, ¿no? Es cuando ya estaba terminando tu viaje, ¿no? Y de pronto dices de este bichito de, oye, quiero actuar. Y siempre pasa con la familia. La familia te dice así como que... ¿Y luego? O sea, son los que como que te retan más, ¿no? Y dices, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Como que, a ver, niño, que no estás tan niño, ¿no? Claro. Y ahí fue donde empiezas a formarte de la idea de la actuación, ¿no? Exacto. Ahí justo terminé mi viaje en Nueva York y estaba con mi hermana que vivía en Nueva York y mi cuñado que me pregunta, bueno, y ahora después de estos 32 países, habéis viajado por el Himalaya, por la India, por Jordania, por toda Europa, Europa del Este. Yo tengo, por cierto, ahí Petra en mi lista. No sé si me hizo... Tienes que ir. Si sos fan de Indiana Jones, tienes que ir a Petra. Estuve en Turquía y no fui. Es lo más cercano al que he estado. Bien, bien. Bueno, ahí en el sur de Jordania tienes el desierto beduino, que es una experiencia maravillosa también para dormir en el medio del desierto, comiendo comida típica de ellos. Y luego puedes cruzar a Israel, que Israel también es muy bonito. Bueno, y terminé en Nueva York y mi cuñado me pregunta, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y le digo, yo quiero actuar. Entonces ahí ya como... Yo creo que a mi padre le salió humo por la cabeza y dijo, no, este chico lo perdimos. Pero también tenías este... O sea, no era como que la primera vez que se te ocurría, ¿no? Tú ya tenías una curiosidad. Sí, sí, sí. Esa es la parte que no nos has platicado. Sí, durante siete años, durante mi época de ingeniería, incluso trabajando también para las multinacionales, siempre como hobby tuve la actuación, siempre estudié teatro. Para mí teatro tiene muchísimas virtudes. Entre algunas que te puedo mencionar es la oratoria a la hora de tener que dar una presentación a nivel profesional. La adrenalina previa a salir en escenario es casi casi incomparable y te da muchas herramientas también en el mundo profesional, creo yo. Entonces siempre... Te vuelves un excelente vendedor. También, también. Entonces siempre cuando hablo con mis colegas, les digo, ojo con teatro porque teatro te desenvuelve muchísimo para el mundo profesional. Y bueno, retomé acá a Buenos Aires y empecé... Me agarró la locura de querer participar de castings, de publicidad y me daban el número 502 y había 500 personas adelante mío y yo veía que mis chances de quedar seleccionada eran muy limitadas. Y justo en la televisión en Argentina empiezan a promocionar el programa de Big Brother en Argentina. Recibí un impulso muy grande de todos mis amigos diciendo, vos te tenés que anotar, vos tenés que anotar porque tenés una historia de vida para contar, un tipo que patió el tablero que es profesional que decidió alargar todo y irse a viajar por el mundo hoy quiere actuar creo que tenés que anotar y me anoté como quien no quiere la cosa. Te soy honesto nunca había prestado demasiada atención al programa incluso lo cual me jugó muy en contra porque después a la hora de estar adentro no conocía bien las estrategias hay muchas estrategias en el juego que son interesantes que no las conocía pero te contaba que finalmente fui pasando 10 castings hasta llegar al casting final donde fui seleccionado entre 45 mil personas seleccionaron 15 y yo fui uno de ellos así que también un afortunado en ese sentido y bueno Gran Hermano es una experiencia increíble a nivel psicológico yo estuve 100 días en la casa 100 días imagínate que son 100 días encerrado solo viendo a tus 15 compañeros y a nadie más y a un conductor en televisión que te viene a saludar eso es lo que me falta aquí en la casa alguien que me venga a saludar una vez porque sí lo de los 100 días sí ya hecho lo de los 100 días encerrados ya exacto ya lo vivimos todos ya ahorita lo vivimos todos exacto hice una analogía muy grande con Gran Hermano al principio de esta pandemia porque muchos recordaron empezaron a recordar ese programa como diciendo ah mira los que vivían Big Brother ahora entiendo de las cosas por las que pasaban porque algunos viste menospreciaban como diciendo ah no no es tan difícil estar encerrado tampoco es tan sencillo como parece bueno la parte de Big Brother google.com chismes listo eso está en el internet antes que nos adelantamos a la parte de sales ¿cómo te cambia la vida? bueno te cambia la vida de una forma radical no solo porque empiezas a tener mucha difusión a nivel televisivo empiezas a estar en el prime time de un canal de televisión principal en Argentina te encuentras con que termina el programa y tienes 20 personas esperándote en la puerta del canal y lo que antes era el autógrafo hoy es la selfie entonces también es muy importante creo yo que a mí me agarró una edad interesante ya un poco más maduro más establecido porque creo que si te agarra una edad medio adolescente donde estás medio confundido o no sabes para dónde rumbear te crees que sos Mick Jagger y nada nada dista más de la realidad porque lo que tienen los programas de televisión de este tipo sobre todo los realities son programas muy efímeros o sea hoy estás son tus 5 minutos donde estás y mañana no estás más entonces si logras entender eso de forma tranquila y lo logras canalizar interiormente vas a estar bien ahora si te crees que sos Mick Jagger estás en problemas ¿no? entonces para mí era siempre fue fue lograr sumar experiencias de vida yo no entré a Big Brother ni por la fama ni por el dinero entré porque dije che si tengo la oportunidad de hacerlo ¿cómo no lo voy a hacer? lo mismo me pasó cuando dije tengo que viajar voy a viajar ahora porque tengo ganas de hacerlo entonces es más el checklist de que uno se va armando en la vida de decir bueno cumplí esto cumplí esto otro y si entiendes que es un momento y es efímero y dura un tiempo y luego continúas con tu vida normal vas a estar bien si te crees un poquito si te suben los humos como decimos aquí en Argentina puede resultar perjudicial entonces también me encontré con una audiencia de redes sociales recuerdo muy bien por eso a mí me cuesta decir que yo soy influenciador y esto quiero hablar con total honestidad porque generalmente lo que sucede y yo estoy me escudido en esta industria porque ahora lo veo desde otro costado del costado más del anunciante de las marcas el influenciador per se es un influenciador que tuvo que trabajar para lograr cada uno de sus seguidores es lo que yo llamo un talibán de sus followers el tipo desde que arrancó con cero followers creando contenido y tratando de sumar todos los días audiencia es un tipo que merece mucho más la pena el esfuerzo que realmente yo que estuve en un programa de televisión y por un programa de televisión abrir un instagram y al otro día tener 100.000 seguidores ¿tú no tenías instagram antes de entrar a Big Brother? no tenía facebook la típica esto estoy hablando del año 2015 instagram si bien existía obviamente no estaba en su apogeo si no instagram existe por ahí desde 2010 pero si no era nada popular de hecho instagram era en ese entonces competencia yo creo que de flicker como parada incluso los que teníamos flicker decíamos no pues a ver es que no lo puedes subir con toda la calidad la fotografía instagram es una basura eso seríamos los usuarios de instagram en ese entonces pero bueno si y bien salí de gran hermano me abrí un instagram que incluso recuerdo que varios de los gran hermanos que compartieron la casa conmigo no tenían instagram y yo insistía a abrirte un instagram porque no solo es una manera de darte a conocer conocer cuál es tu pensamiento tu instagram quizás en twitter tiene una posición un poco más de opinión donde tú puedes opinar sobre distintos temas instagram es un poco más egocéntrica apela más al altruismo de cada uno mostrar sus fotos mostrarlo diaria mostrarse como exitoso muchas veces ¿no? instagram apela mucho a eso y le dije porque no solo es una manera de mostrar tú lo que estás haciendo en tu día a día sino también es una manera de monetizar lo que tú haces todos los días ¿no? ¿tú ya saliste con esa idea de que oye por aquí puede haber una conversión? la experiencia que tuve la primera experiencia que tuve con una marca que te mencionaba antes fue con una marca automotriz bastante reconocida que me llamaron y me mandaron una foto del vehículo que querían promocionar y me dijeron por favor contá que la experiencia fue fantástica claramente yo no había probado el vehículo y subí la foto tal cual ellos me dijeron y puse el texto que ellos me dijeron obviamente por eso me pagaron yo por dentro pensaba digo esto se podría hacer de una manera mucho mejor se podría hacer de una manera mucho más genuina mucho más natural hablar realmente a tu audiencia yo por ese dinero hubiese ido a la concesionaria de autos buscado el vehículo manejado el vehículo pisado el barro y contar realmente a mis seguidores cuál fue la experiencia de manejar el vehículo yo creo que el influencer marketing es eso o sea es tratar de transmitir una posición genuina no tratar de comunicar algo con lo cual nosotros nos sentimos afinidad entonces a partir de ahí con mi costado más de ingeniero si se quiere o más de entreprenor más de startupero como le decimos acá busqué generar un vínculo entre el anunciante y los influencers es decir una plataforma armamos una plataforma junto con dos socios que es un marketplace que permite al anunciante comunicarse de forma directa con el influencer que de hecho ¿cómo se dice? Lemonet o como Lemonet Exacto Lemonet Influencers es una plataforma que le permite a través de una app al influencer ver todas las campañas que tiene disponibles scrollear entre esas apps y seleccionar la campaña que le parece que es afín a su perfil y del otro lado tenemos al anunciante que publica o en esta especie de job posting que muestra un brief de campaña de lo que quiere comunicar y después decide con quién influencers armar una colaboración para generar campañas ¿está bien? Hablando de la creación sales tú eres influenciador supongo que no saliste con esta idea tú siendo influencer que ves dices oye aquí hay oportunidad se te ocurre la idea o alguien o alguno de tus amigos o uno de los que ahorita son socios te dicen oye tengo esta idea te la traen ¿cómo fue? Mis dos socios venían ya de la industria tecnológica del marketing muy orientado a lo que se llama a lo que se denomina performance o sea llevar tráfico hacia descarga de aplicaciones de cualquier tipo de aplicaciones ¿en la época de Google Ads? Fuera de Google Ads es comprar tráfico o encontrar tráfico fuentes de tráfico que puedan convertir en descargas de aplicaciones le sirva al usuario final el desarrollador de una aplicación como puede ser no sé no quiero dar nombres de marcas por las dudas pero cualquier desarrollador de una aplicación que quiera generar descargas de su aplicación necesita llevar tráfico hacia las stores para que esa aplicación se descargue y se utilice hoy hay empresas que monitorean tanto tanto el valor del usuario dentro de la app no solo a nivel inicio o pago inicial como puede ser un first ride o puede ser la el feed de un juego sino después el lifetime value que genera ese usuario dentro de la aplicación y hay empresas de tanta tecnología que hoy pueden monitorear exactamente qué es lo que pasa con el usuario dentro de su aplicación entonces llevar ese tipo de usuarios a esas aplicaciones a la empresa les agrega valor y a nosotros nos agrega valor como medio para facilitarle este tipo de influenciadores que puedan generar ese tipo de contenido que finalmente genere descargas un caso muy conocido es el de Sebas Mayes que tú lo conoces si por ahí dicen que es bueno dicen que es bueno muy bueno y lo hemos utilizado para una campaña puntual de una marca que es Preguntados una marca de juegos trivia crack se llama en Estados Unidos bastante conocida porque ¿qué sucede hoy? y hay un caso bastante emblemático en Estados Unidos el influencer tiene que trasladarse o tiene que transformarse en ventas hay un caso muy emblemático de una chica que tenía un millón de followers y una marca de fábrica de camisetas le pidió que promocionara sus camisetas y le pagó X cantidad de dinero por posteo creo que vendió 6 camisetas entonces ahí te das cuenta sí fue un caso súper conocido de que ¿cómo no puede vender 6 camisetas? no me acuerdo quién fue pero sí lo leí sí lo leí ¿cómo no puede vender? que por ejemplo para nosotros como marca nosotros empezamos a tener amigos agarramos un montón de rutas de cómo se trabaja con influencers agarramos la ruta 1 agarramos la ruta 2 agarramos la ruta 3 y dijimos no es que eso suena cartonado es como que él aquí sí ay mira qué bonita mi cortina ay por cierto tengo aquí mi tel o sea nunca conectamos en el sentido de que esa no es la experiencia que queremos ¿no? entonces empezamos después de probar muchas cosas resulta que empezamos a tener amigos y a esos amigos le dijimos ten y les damos nuestro producto y de vez en cuando cuando empiezan algo genuino oigan me fue súper bien encontré esto y nos mencionan y nosotros decimos ah qué genial punto pero tenemos amigos o sea eso es lo que tenemos no trabajamos con influencers tenemos la fortuna de trabajar con muchos amigos pero este tema de los marketplaces funcionan bien de hecho yo tuve la oportunidad de trabajar con otra empresa lo hicieron creo que mal pero apenas estaban estaban naciendo que de hecho en tu marketplace cómo empiezan a hacer la agregación de o sea cómo tienen más este influenciadores cómo encontraron a Sebas de una vez vamos a confesar vamos al hueso a ver vamos al hueso primero quería decirte que no puedo estar más de acuerdo contigo con que es muy importante este acercamiento del anunciante de las marcas con el influencer es súper importante que se hagan amigos como tú dices porque genera colaboraciones mucho más genuinas porque si la persona que te va a promocionar tu servicio tu producto realmente siente afinidad por el producto está casado lo conoce dice wow qué buen producto que es es mucho más propenso a que te haga una buena review y que te haga algo mucho más natural que como tú dices si es algo acartonado porque qué sucede muchas veces las marcas te bajan un estricto brief de do's and don'ts de lo que puedes hacer lo que no puedes hacer y si te sales de eso viste estás en el horno como decimos aquí en Argentina y en realidad al influencer hay que darle cierta libertad creativa porque nosotros nos sentimos muy duros cuando tenemos que hacer una publicidad o una promoción de algo que no realmente no sentimos en our guts en nuestras entrañas y volviendo esto del marketplace es interesante porque ahí tienes el juego eterno del huevo y la gallina que vino primero porque tú puedes tener una plataforma llena de anunciantes pero si no tienes influencers como sucede en todos los marketplaces un mercado libre un Amazon un eBay todos si no tienen el comprador y el vendedor no funcionarían entonces fuimos desarrollando con varias marcas también entre comillas amigas poder empezar a promocionar sus aplicaciones a nivel risk free con cero riesgo ellos lo único que tenían que hacer era un brief armar la campaña y nosotros nos íbamos a encargar de el scouting de los influencers y tener las marcas nos permitió traer a los influencers hacia la hacia la plataforma entonces si bien estamos en un modelo medio incipiente donde estamos queriendo la idea es que este producto a futuro sea 100% self service donde las marcas puedan subir sus campañas los influencers se anoten y hay una acá una distinción muy importante entre lo que serían campañas de performance versus campañas de branding una campaña de branding es te muestro el nuevo producto la nueva coca cola light y que buena que rica que es y ve a comprarla a tu distribuidor a lo que sea a tu supermercado y distinto es empresas más de tecnología que lo que buscan es esto que te mencionaba antes de llevar tráfico hacia la descarga en las stores y monitorear cuantas descargas generó un influencer entonces esta influencer de un millón de followers cuantas camisetas realmente me vende no solo si promocionó la camiseta ¿se entiende? el retorno de la inversión o sea yo realmente con este influencer ¿pago la inversión que hice? ¿la pago en producto? distinto es de la industria tradicional de display de todo lo que es digital donde tú pones un anuncio en un periódico digital y el anuncio es estático o quizás es un video pero muy distinto es un influencer una persona con la que tú te hiciste amiga y te está recomendando realmente un producto acá también vale la pena diferenciar algo que nosotros llamamos la pirámide en nuestra empresa en Lemonette llamamos la pirámide de influencers que tienes en el tope de la pirámide lo que se llaman celebrities y macro influencers y en la base de la pirámide lo que llamamos micro y nano influencers vamos a ponerle un poco de números a la cosa si los nano influencers deberían estar entre 5.000 y 10.000 seguidores un micro influencer entre 10.000 y 50.000 seguidores y un macro influencer más de 100.000 y las celebrities son las celebrities que uno ve en la televisión como yo te contaba quizás las celebrities disparan a mansalva no están targeteadas o sea son influencers que tienen un público amplio extremadamente amplio y sirve mucho para marcas de consumo masivo ahora si yo tengo una marca como por ejemplo despegar o un vendedor o un OTA un vendedor de pasajes aéreos voy a tratar de buscar un influencer que hable en la vertical de viajes porque es mucho más propenso que ese influencer si yo hago una promoción de 2x1 a Monterrey 50% off sus seguidores compren ese pasaje que si lo hago con el celebrity más famoso de México me explico incluso igual el de comida a lo mejor no te va a vender o no va a convertir también para los viajes de hecho por ejemplo ahorita mucho de lo que nosotros estamos buscando hacer justamente es tratar de empezar a involucrarlos en el negocio pero eso es otra historia el tema no es agarrar y decir influencer marketing y poner tu marca y simplemente mandar un script eso ya se mandó a recoger hace rato totalmente los influencers que están en la punta de la pirámide como son macro influencers te sirven mucho para el tema de alcance porque bien con los nano y los micro influencers branding más branding exactamente es mucho más difícil lograr alcance con los nano micro influencers si generar engagement o sea las tasas de engagement las tasas de interacción que tienen la base de la pirámide es mucho más alta comparativamente con su cantidad de followers de lo que son los celebrities y macro influencers generalmente es muy lógico porque tú puedes tener 500 seguidores en Instagram pero si tú sales a esos 500 seguidores y les recomiendan miren amigos probé el nuevo desodorante tal y me funciona perfecto es muy probable que esos amigos reconozcan eso como genuino y acepten tu condición de influenciador porque estás influenciando en ellos en la decisión de compra ¿no? porque es mucho más natural que yo le proponga a mis amigos che mira estoy usando esto y me está dando muy buenos resultados o sea que si viene el número uno en publicidad y me dice cómprate el desodorante porque es buenísimo y si estás hablando por ejemplo de un juego en particular y te lo dice un influenciador de 500 personas que sabes que él ha estado jugando no sé paladin durante años y años dices ah y lo siguen por eso y dije paladin porque no es tan popular como si fieles de Gears of War o algo así es él tiene mucha credibilidad con sus seguidores porque saben que los que lo siguen lo siguen por algo en particular entonces va a tener mucha más credibilidad es que le dicen oye descarga este juego porque mira me gustó el combate me gustó esto y si lo vivió realmente pues todavía más entonces como tú dices ese de 500 a lo mejor convierte mucho mejor que el huge celebrity pero bueno como entonces la intención es de que lo que ahorita están armando eventualmente sea un self service en donde se conecte literalmente un marketplace de influenciadores a nivel global es global es hispanohablante nada más es global la idea es ser 100% globales nosotros hemos tenido la oportunidad de correr campañas ya en países como Rusia bueno en casi toda Latinoamérica en Estados Unidos en Europa Argentina Chile México Colombia Perú Brasil entonces si lo consideramos global somos una empresa nosotros tenemos oficinas en Buenos Aires en San Pablo y en Barcelona teníamos oficinas en UK el año pasado pero las decidimos mover el hub para Barcelona y eso nos permite tener cierta difusión a nivel global si hoy por hoy estamos poniendo nuestro foco en Latinoamérica todo el mundo pero hoy por hoy estamos poniendo un poco más el foco en Latinoamérica sobre todo en países como México y Brasil que son los que están traccionando audiencias o presupuestos de marketing en Latinoamérica ¿en qué momento pusieron a dibujar eso con tus socios? ¿cómo fue la idea? ¿cómo dijeron si le entro me llaman la atención le apuesto? bien bueno ellos venían más del palo como te contaba un poco más del palo digital marketing y yo traía a mi costado más ingenieril y conocimiento de los medios o sea conocimiento de cómo se mueve el mundo o sea la otra cara de la moneda cómo se mueve el mundo de influencer cómo se promociona qué dificultades pueden tener los influencers a la hora de tener que promocionar un producto cómo es necesario comunicarle las cosas para que ellos también entiendan que son amigos entre comillas y no es una relación 100% laboral ¿no? porque si bien no deja de ser un trabajo porque ser influenciador hoy yo valoro mucho el que es influenciador nato o sea el que nació con que estuvo un año generando contenido de YouTube y veía que sus views eran 2 3 10 100 y siguió y siguió cabezadura terco y siguió y hoy tiene la audiencia que tiene conozco mucho de esos casos y son los más valorables ¿no? entonces al conocer las dos caras de la moneda fue que me permitió o nos permitió desarrollar esto teniendo las dos visiones la visión del anunciante facilitarle las cosas para que puedan trabajar con influencers porque también entendemos que para muchas marcas es muy difícil trabajar con influencers a veces es un mundo medio desconocido tienen miedo de asociarse en largos plazos con alguno que pueda fallar en la comunicación no deja de haber una pata muy importante de todo lo que es social listening porque imagínate que tú te comunicas tú decides trabajar colaborar con un influencer y el influenciador es una mega celebrity y el día de mañana sale acusado de violencia de género o cualquier cosa y tú quedas pegado ¿se entiende? como marca entonces es muy importante entender con quién estás colaborando y si esa persona el tema del tema de comentarios y social listening y lo que se va desarrollando a través de esa persona es en general positivo ahora sin embargo no es tan foráneo no es tan fuera de este mundo antes de social marketing las marcas lo hacían principalmente con unos digamos para nombrar genérico con atletas lo hacían con futbolistas y es más o menos eso en donde una marca se asocia con alguien que a lo mejor después no sé droga violencia lo que sea pues ahí quedó la marca ¿no? entonces digamos que es el mismo riesgo nomás que ahora está amplificado por las redes porque ahora no tienes un bucket que nada más lo alcanzan las mega empresas sino que ahora hay muchísima mayor cantidad y hay mucha mayor cantidad de conexiones ¿no? también es importante ver cómo haces y cómo te asocias ¿no? sí y es interesante esto que mencionas Manuel porque está muy en boca de todos de hace tiempo el tema influencer pero el influenciador existe desde siempre o sea desde John Wayne con el con el cigarrillo en publicitarios hace un montón de tiempo desde las modelos los políticos los futbolistas todos son influenciadores el influenciador en definitiva es un formador de opinión y quizás hasta un formador de decisión de compra en la audiencia entonces hay que verlo de esa manera o sea hay que verlo como alguien que me puede potenciar la marca pero si no soy cauteloso y elijo bien al influenciador también me puede perjudicar por ejemplo el tema de Black Lives Matter precisamente ha dado un cambio muy importante a cómo las marcas se relacionan y qué es lo que hacen las marcas y por ejemplo el speech ahí que se aventó el amigo Mark Zuckerberg que hace que las marcas se hayan retirado y que empiecen a pautar y que empiecen a buscar otras cosas en donde si me preguntas a mí a veces las marcas son extremadamente hipócritas en el sentido de o lo están haciendo realmente porque lo porque lo piensan o lo están haciendo porque creen que es lo que la audiencia o sea me salgo de Facebook pero sigo en Instagram ahí es en donde en donde lo que voy es por un lado están la conversación de los influenciadores y que oye con calma pero por otro lado está también cómo te manejas tú como como empresa en donde ya hay mucho más visibilidad y tú también estás siendo una una entidad que tiene visibilidad entonces y empatar los dos pues a veces como que dices oye tiene que hacer sentido todo en torno a eso ustedes cómo lo están viendo cómo cómo ven ese ambiente y cómo lo están manejando como empresa yo creo que acá existe algo que se llama RCE que es responsabilidad social empresaria no sé si en México se llama de la misma manera que existen las multinacionales y en las empresas desde hace mucho tiempo pero creo que hoy tomó una dimensión muchísimo más grande con la llegada de internet y la llegada de las redes sociales entonces ha sucedido mucho que las marcas han tenido que salir a comunicar cosas de forma distinta y muchas veces como tú dices sin sentir profundamente lo que están comunicando quizás lo salen a comunicar porque tendencia por tendencia o porque la sociedad siente presión de la sociedad entonces es interesante este punto que tú dices Manuel o a veces también la moda porque vamos a decir la moda de los influencers hay un fomo un fear of missing out o sea yo no estoy haciendo nada con influencers tengo que salir a hacer algo con influencers quiero salir a hacer algo con influencers pensando como una marca y salen y salen mal porque salen rápido apurado sin entender bien que es un canal de comunicación un poco distinto a lo que existe también como te digo por otro lado si no lo hacen nunca van a saber cómo hacerlo 100% lo que yo digo es que hacer un poco de research nunca viene nada mal previo a salir con influencers hacer un research no solo del background del influencer sino de la industria como tal porque hoy ¿qué pasa? yo participé de un montón de programas de televisión y los programas de televisión se miden por puntos de rating y puntos de rating son personas en sus casas de forma pasiva viendo una televisión hoy eso no existe más hoy el usuario yo recuerdo haber ido justo en 2014 cuando terminé el viaje en Colombia a una charla de Nueva York y ya desde ese entonces se mencionaba que el usuario ya no es un consumidor pasivo que se sienta en un sillón a cambiar el canal ya está con double screen con dos pantallas comentando en Twitter qué tal jugó Messi y si Messi erró los pases y cómo jugó y qué hizo mal ¿se entiende? entonces ya no el cable per se que costaba en su momento 100 dólares de suscripción mensuales mucha gente lo dejaba de pagar porque para lo único que lo pagaba era para ver deportes porque es el único tema que vos tenés que ver en vivo porque si lo ves dos horas más tarde del partido ya te enteraste cómo salió y no te interesa tanto yo soy muy futbolero todo argentino todo argentino sí pero digo para temas on demand hoy tú prendes cualquier canal de suscripción de streaming y ves lo que quieres en el momento que lo quieres entonces ya dejó de ser esto de estar pasivo frente al televisor la gente quiere interactuar y lo mismo sucede con las redes sociales entonces por ahí el canal de televisión que antes tenía tres puntos de rating que son 300.000 personas un solo influencer en un vivo o en un video que subió tiene dos millones de views entonces logró más que todo el presupuesto de un canal de un programa de televisión es muy loco underpriced attention así es como lo describen porque si en realidad un millón de dólares mil dólares en televisión o más bien en un influenciador tiene muchísimo más alcance que lo mismo en televisión en muchos casos y te sumo un dato más que sucede mucho a la televisión no se le pide la trazabilidad que se le pide hoy a internet ni a los influencers a un influencer se lo percibe por cantidad de impresiones reach de alcance de usuarios únicos engagement que tuvo la publicación un montón de métricas que uno puede perseguir atrás la televisión lo único que tiene es un bueno tuvo tres puntos de rating ¿y quién lo vio? lo vio Doña Marta en Monterrey ¿y cuál es el perfil? ni idea claro se supone que un canal de cocina tendrá más adentos a la cocina pero imagínate que la vertical de cocina en Instagram que es tan fuerte un tipo que promociona bueno ahora compra dos por uno las ollas espectaculares y se realizan incluso hay un montón de sorteos te cuento un caso puntual de una campaña que corrimos con un proveedor de ollas de todo cookware material de cookware con influencers y trabajó trabajó en la vertical de cocina muy orientado a generar ventas porque lo que buscaba ellos eran generar leads calificados lo que hicieron fue hacer un sorteo entre todos los usuarios de ciertos seguidores ciertos influenciadores en redes sociales y ese para participar de sorteo de un premio de un montón de ollas tenía que completar un form con mails creo que recibieron con pocos influencers recibieron más de 15.000 leads calificados son 15.000 tipos o personas dispuestas a o que les gustan las ollas o que les gusta la cocina o que son tan dispuestas a comprar una olla después el sorteo es uno solo o dos ganarán o tres lo que sea pero ellos se armaron una base de datos de 15.000 usuarios a quienes pueden targetear para el día futuro venderles una olla entonces imagínate el retorno de la inversión que lograron con pocos influenciadores trata de armar un mailing list con la televisión a ver si es cierto exactamente todavía hoy todavía yo estoy supremamente convencido con respecto a los estándares de la televisión en precios las redes sociales es supremamente barato supremamente barato pero bueno ¿qué planes tienes? ¿cómo vas a ir armando más el marketplace? ¿a qué planes tienes para Lemonet primero? ¿qué más van a construir? nosotros notamos mucho que el negocio está no solo no el negocio en sí están las marcas más tradicionales que quieren seguir haciendo branding pero hay muchas marcas que como te decía antes están mucho más enfocadas en performance entonces buscan que el retorno de la inversión se traduzca en ventas ¿está bien? entonces estamos viendo un 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 viraje de la industria hacia eso y sobre todo muchas oportunidades para los newcomers los influencers nuevos ¿qué recomendación le daría a alguien que tiene que armar hoy un canal y tiene que empujarlo desde cero? que se enfoque en algún nicho específico que trate de trabajar un nicho específico que sea su pasión su hobby y que se enfoque en ese en ese nicho específico porque es mucho más posible que una marca salga a buscar que venda ese tipo de productos salga a buscar a ese tipo de influenciadores que a una celebrity entonces si ellos trabajan muy bien ese nicho específico y generan una audiencia en ese nicho va a ser mucho más valioso a futuro que alguien que trabaja se menciona mucho en influencers la vertical de lifestyle ¿viste? que termina haciendo muchas cosas y no terminás de entender que como que cae en todos en todos lados hay muchas oportunidades para lifestyle sobre todo en la parte de branding que no lo dejamos de lado pero vemos muchas oportunidades a futuro sobre todo lo que es performance performance lo que tiene en general es que tiene presupuestos mucho más ilimitados porque para el anunciante el riesgo es cero yo te pago por la cantidad de descargas que me generas de la aplicación yo te pago las empresas de betting online te pago cuando el usuario hace el primer depósito en mi app ¿está bien? se llama CPA Cost Per Action cuando el usuario hace una acción en mi aplicación entonces ese tipo de influencers que se enfoquen en generar ventas para las marcas o que se enfoquen mucho en ver cómo su audiencia convierte y sean realmente dueños de esa audiencia son los influencers que para mí en el futuro van a progresar más rápido van a crecer más rápido que por ahí va de hecho dos temas por ejemplo pues el influencer o el creador de contenido es una empresa en sí y es una empresa realmente difícil porque tiene que ir poco a poco empezando a lo mejor empiezan con la cámara del celular pero después tienen que ir empezando a pensar en que a lo mejor tienen que tener una mejor cámara tienen que tener una mejor computadora tienen que tener un mejor internet tienen que invertir en su empresa y eso es bien difícil o sea saltar de empezar a crear contenido a dedicarte a hacer contenido de tiempo o sea tenerlo como un hobby a dedicarte a hacerlo de tiempo completo es un salto difícil y en donde también los influenciadores necesitan llamarle una capacitación una formación un consejo y a lo mejor más allá a lo mejor ahorita no lo tienen pensado como parte de lo que ustedes quieren abarcar pero créeme que a lo mejor el influenciador si en algún momento lo empiezan a abarcar el influenciador a lo mejor hasta va a estar agradecido que sea una incubadora de influenciadores ¿no? 100% esa sería la idea un incubador de influenciadores y por otro lado como tú dices el CPA es hacia donde yo veo que están yendo las empresas por ejemplo nosotros empezamos a estar haciendo unas pequeñas pruebitas en donde le decimos oye pues tienes muy pocos seguidores nos gusta lo que haces ¿por qué no probamos que hagas algo en donde literalmente digas oigan estoy juntando mi gear estoy haciendo esto quiero comprarme una nueva lámpara quiero comprarme un lugar en donde yo pueda quiero comprarme un green screen quiero hacer esto y esto y esto y necesito necesito apoyo y una marca me está dando la mano y por cada equipo que venden ahí me están dando 50 mil pesos ¿no? transparente y entonces para la empresa es una acción y ante la acción hay un hay un seguimiento oye pero la empresa también necesita no le voy a llamar el marketplace pero necesita incluso toda la mecánica para darle ese seguimiento y transparencia entre el influenciador y la marca en donde el influenciador así como lo ve en YouTube dice ah mira se han vendido 5 celulares y de esos 5 celulares yo tengo ya sé que tengo 50 mil pesos ahí es toda una capa de desarrollo para que para que conectes y tienes el CPA y te lo puedes llevar a la venta a una venta online pero también tienes el influenciador que puede ir monitoreando y los tiene a lo mejor a ustedes como el tercero en confianza para que esa transacción sea de confianza exactamente exactamente eso que tú dices ahí es donde entra Lemonet ahí es donde nosotros vemos que tenemos oportunidades porque ya tenemos desarrollada la tecnología somos muy muy conocedores tenemos mucha experiencia de más de 8 años trabajando en performance fuera de influenciadores hablo y es se han conjugado las dos patas o sea la pata de el influenciador con nuestra experiencia en performance saber cómo la marca puede convertir o sea cómo llevarle usuarios que conviertan a la marca entonces esas dos patas para nosotros te digo una cosa creo que somos bastante disruptivos en Latinoamérica o sea pocas empresas tienen lo que nosotros tenemos hoy en Lemonet lo digo con humildad y creo que vamos hacia ahí es donde va el negocio entonces o por lo menos es hacia ahí donde nosotros vemos el negocio y lo segundo que te quería mencionar es que esto que mencionas tú de educar o más que educar capacitar generar comunidad de influencers lo hacemos a través de una herramienta que estamos desarrollando que se llama Lemonet Academy que permite ir progresando como si fuera un Duolingo subiendo de niveles en función de capacitaciones que vos vas recibiendo y a partir de que termines este curso esto está en vías de desarrollo ¿no? todavía no está terminado a partir de que uno termina este curso accede a toda una serie de campañas de new features dentro de las campañas donde tenés payouts payouts es la retribución que recibe el influencer por cada descarga que genera cada venta que genera payouts más altos entonces si tú completas el curso de capacitación empiezas a recibir payouts más altos tiene tu bonificación por otro lado tenemos un montón un equipo de desarrolladores que está todo el tiempo continuamente tú los debes conocer mejor que nadie desarrollando estas nuevas features para no para mantener el producto vigente sí pero igual hay que también balancear porque la la tecnología para conectar personas no tanto la tecnología para desconectar hay que también medio mantener ahí la conexión la marca tiene que conectar con el influenciador tiene que tener una videoconferencia no puede ser tan despersonalizado hay que inventarse algo por ahí pero bueno hemos corrido campañas interesantes de aerolíneas de la TAM donde hemos llevado por ejemplo más de 7 influencers a Disney a participar de la TAM tiene un partnership con Disney para viajes desde Latinoamérica y es interesante porque tuvimos varias charlas de estas conferences donde buscamos que la marca tiene afinidad con el con el influencer porque también al influencer lo motiva a hacer o lo la motiva parte de a generar el contenido porque es muy distinto cuando la marca te dice bueno estamos súper entusiasmados con esta campaña queremos comunicar esto, esto y esto y esto y le permiten al influencer dar feedback y dar inputs che mira creo perdón que uso tanto el che soy muy argentino pienso que no sé por qué pienso que este tipo de contenido puede funcionar muy bien o pienso que este otro tipo de contenido puede funcionar mejor y las marcas están abiertas está bueno cuando la marca tiene cierta flexibilidad y está abierta a escuchar lo que el influencer tiene para decir oye ¿qué piensan en TikTok? creo que es una una herramienta espectacular creo que lograron en poco tiempo cautivar al usuario porque es muy adictiva es extremadamente adictiva y yo creo que nosotros lo estamos viendo de hecho ya tenemos desarrollados APIs para comunicarnos con TikTok para poder generar contenido ahí todavía se ve poca monetización de los influencers en TikTok pero creo que es más inminente que va a llegar ¿y TikTok para las marcas? Twitch Twitch también Twitch es una marca para la parte para la vertical de gaming súper interesante ¿y para las marcas tanto Twitch como TikTok? yo creo que sí que las marcas la van a tener que utilizar en el corto plazo Instagram vamos a ser honestos Instagram no va a ser eterno para ver en que Instagram ya derrocó a Facebook a su propia marca porque vamos a ser criteriosos si bien Facebook sigue funcionando para un montón de cosas en Facebook te encuentras con tu tía abuela y cada vez pasa más que en Instagram te vas a empezar a encontrar con el tío soltero y van a migrar las audiencias van a migrar por lo menos las audiencias jóvenes van a migrar hacia otras redes sociales entonces hay que estar muy atentos a todo lo que surja ahorita estaba en TikTok la invasión de los 30-40 claro que no entienden mucho y hacen videos sí sí totalmente esto también surgió mucho debido a la pandemia ¿no Manuel? eso pasa mucho sí 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 no yo aplaudo a la gente que se mete y se mete en las nuevas tecnologías y que no se queda con tecnologías obsoletas o sea hay que estar todo el tiempo capacitándote y aprendiendo nuevas cosas eso es importante oye y la actuación entonces ¿qué onda? además de la moneta ya hablamos de la moneta ¿actuación o qué más? mira es un tema que te sigo en esto el año pasado retomé teatro hice bastante este año yo lo tuve que abandonar por razones casi obvias pero incluso fui padre te contaba que fui padre en diciembre así que tengo full time job también en casa felicidades gracias gracias muy amable pero siempre está latente ahí el tema de la actuación que es como un hobby y que a veces tengo más o menos tiempo para hacerlo tuve mi época de apogeo donde hice temporada con actores conocidos aquí en Argentina hice temporada de verano en un teatro que me gustó mucho fue una linda experiencia y como digo la vida son experiencias y todos nos vamos a morir en algún momento así que mejor vivirlas en vida y no esperar a que uno ya no le da más la energía para hacerlo hay que hacerlo y hay que hacer lo que te hace feliz en el momento en que sientes esa pasión o sea no lo puedes dejar porque luego termina potencialmente en frustración exacto uno se arrepiente de lo que no hizo en la vida no de lo que intentó exactamente totalmente de acuerdo con esa frase y sin ponerse presión porque tampoco es tengo que ser feliz tengo que ser feliz esa presión continua de tengo que ser feliz y cómo se hace para ser feliz porque no es una respuesta fácil entonces proyectos cortos prueban muchas cosas sí a veces también uno se consigue yo a veces me digo yo soy un eterno insatisfecho porque nosotros le mencionamos acá en la Argentina hablamos de culi inquieto uno que no no se puede quedar quieto y tiene que todo el tiempo estar haciendo cosas nuevas yo soy un poco así y a veces veo a gente que se conforma con cosas más estándares o con el status quo y siento cierta envidia sana como diciendo bueno este es el disco lo que tiene no necesita nada más no es como yo que estoy todo el tiempo buscando algo nuevo está bueno esa parte de la vida quisiera tener un poco de eso también entonces es bueno creo que tener un balance en la vida entre todo yo soy también del lado de los inquietos pero bueno yo me imagino en la parte final de Experiencia Atlantic una parte que les pedimos a los que tenemos acá invitados es que nos regalen así una frase para inspirar a la gente que tiene miedo de dar ese paso a algo que le apasiona de empezar a probar cosas nuevas ¿qué se te ocurre? ¿qué nos regalas? bueno yo tengo cierta experiencia en eso de salir de la zona de confort salir de la zona de confort no es fácil pasar de una relación de dependencia a depender de uno mismo o de un negocio propio no es tarea sencillo pero y siempre nos pasa mucho que el pasto es más verde en la casa del vecino entonces siempre si estamos en relación de dependencia queremos ser independientes y si somos independientes queremos tener el sueldo a fin de mes todos los meses entonces es súper importante como decía antes encontrar el equilibrio de lo que uno quiere en la vida pero si encuentras esa pasión y ese hobby o eso que te apasiona realmente a por ello como dicen los españoles empujar 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 hasta lograrlo y quizás no necesariamente es tomar decisiones drásticas de decir largo todo y me pongo a hacer esto sino ir haciendo cosas en paralelo uno puede estar en relación de dependencia y empezar un proyecto en paralelo o tener ese bichito ese bichito emprendedor ir haciéndolo en paralelo para por lo menos arrancar dar ese leap of faith ese salto inicial de decir me meto de lleno en algo que me gusta y lo hago en mi tiempo libre por ejemplo pero lo más importante creo que para todos es encontrar esa pasión en la vida oye mil gracias por habernos acompañado estuvo muy muy rica la charla yo creo que vamos a tener oportunidad a lo mejor a platicar al futuro con nuevas iniciativas que hagas y con nuevos proyectos en los que te metas bien muchas muchas gracias por estar por acá lo mismo digo te agradezco la conversación agradezco también a nuestro amigo Sebastián y bueno nos hablamos lo que necesites aquí a disposición dale y se me olvidaba casi creo que hay que recordarle a la gente que tienen que hacer la rutina de redes sociales para que haya más conversación y más gente vea esta entrevista una rica charla ahora sí hasta luego muchísimas gracias a todos los que están gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.